En estos módulos, ubicados en el puerto de Barbate, han estado hacinadas 90 personas, según palabras de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía, que ha vuelto a denunciar la violación de los derechos de los migrantes llegados a la localidad de Barbate. Según la APDHA, estas instalaciones inadecuadas fueron el lugar donde tuvieron que dormir 90 personas, sin atención sanitaria ni comida. La llegada de embarcaciones a la costa gaditana en las últimas 24 horas ha dejado una cifra de casi 400 personas sin atención. Una situación inadmisible, según la asociación que recientemente se reunía con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, pero que, a pesar de todo, dice que no parece que se aceleren las medidas para revertir esta situación. Proderechos Humanos insiste en la necesidad de más recursos y exige los medios necesarios para garantizar una acogida digna a estas personas que a veces se quedan por el camino, como ayer en el caso de una balsa en la que viajaban 42 personas, de las que 10 de ellas no podrán contar lo vivido.